en visiones para todos continuamos celebrando nuestro año 2024 en nuestro calendario gregoriano y damos gracias a dios porque él ha sido bueno enfocados mirando con la visión espiritual como dios nos demanda un año que comienza con visión es un año que no perece pero si tú no tienes visión no hay nada no sabes ni para dónde vas ni qué te espera pero mirando la visión clara de la palabra de dios nos espera un futuro y un año súper bendecido proverbios 29 18 dice el pueblo pereció por falta de conocimiento pero bienaventurado los que obedecen la ley de dios la visión de dios porque si te metes en la visión clara de dios vas a poder encontrar que vas a tener éxito en todo lo que hagas en tu trabajo en tu estudio en tus relaciones en todo lo que dios te ha permitido vivir una visión clara tendrá una vida de éxito y de bendición el año no lo queremos tener aburrido y no queremos pasar un año desapercibidos queremos pasar un año con una visión clara para tener un año de alegría de bendición de gozo porque donde hay sueños donde hay visión donde el espíritu de dios se mueve ahí hay bendición y prosperidad así que vamos a seguir caminando bajo la visión del poderoso espíritu santo de dios para entender cuál es su buena voluntad para cada uno de nosotros y para nuestra familia no deje que se desenfoque su lente espiritual no deje que se desenfoque su vida espiritual con el señor porque no hay nada más lindo que estar con él quiero bendecirte desde aquí desde cartagena y abrazarte y desearte lo mejor así que yo te bendigo y declaro la unción del espíritu santo sobre ti para que puedas entender la visión clara de lo que dios quiere para ti para tu llamado para todas las cosas que él ha preparado para ti para tu negocio para tu familia yo te bendigo pastor hermanos en el mundo entero donde estén cualquier parte de la tierra hermanos en cristo familia y todos los que están con nosotros los abrazamos desde cartagena colombia declarando que este año es una visión clara un año de visión clara de sueños específicos y propósitos claros para cumplirlos bajo la dirección de dios porque él está con nosotros dios todopoderoso camina delante de nosotros y nosotros detrás de él así que cumplamos la visión y la misión que dios quiere para cada uno de nosotros el señor dios todopoderoso te guíe este día con claridad a tomar decisiones claras para comprar para vender para hacer para moverte para salir de viaje que él mismo te inspire y te muestre con claridad te bendigo y te abrazo